Y señores, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a bienvenidos a esta unidad de transporte público, ¿verdad? Oye, transporte público, oye, transporte público, ya te he volado, mira, va la vanesita encima de la, de la, de la, de la, para más joven, sí, mil, usted, yo ya estuve encima, yo, 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 yo hoy en la mañana, ¿verdad? Sí, yo también. Y por la cancha va a estar la semana. Yo tempranito, ¿verdad? No, si está. Uy, le dijo que va a soler los clientes. Bueno, bienvenido, tenemos cuenta, ya va, don Gris. Don Grisocito. Don Grisocito, allá va la, la, la Isa y... Hola. Y acá, Ariel. Hola. La Isa, ya bienvenida también, ya está, ya es integrante oficial de My Love, de todo un poco, de los My Lovers, de los My Lovers. Ajá, así es. Miren, allá atrás llevamos clientela, gente. Mira las pupusas, ve, llevan pupusas. Llevan pupusas. Levantame. Llevamos gente allá atrás. Dólar cada uno, ya. Así es. No, pobreita, la gente comaba. Dólar cada uno, gente. Encantale, pobre, el bus, tres horas. Para Guach. Como aquí el transporte, fíjate, aquí el transporte es bien, este, escaso. Para Guachapán es bien escaso. Para pasar por aquellas montañas, ve. Ajá. Entonces, el problema es que, y la gente comienza a pedir ride, pues, entonces no hay que germar a la gente. Fíjense que a mí me da un tanto de temor dar ride. Ya pueden caer. Por eso, por eso, porque a veces uno, por hacer una gracia o un favor. Hacer un viaje o más. Ah, sí, pues, ajá. Ya, está vivo. ¿Te acuerdas aquella viejita que venía allá? Venía en el tubulado ese. Ajá, pues, sí, imagínense. No sé, por eso les decimos siempre, sí, sentencia bajo, va. Sentencia bajo para que no vayan a tener un accidente, ¿verdad? Se van a arruinar, se van a arruinar de una caída. Esa gente se cae y de ahí se arruina. ¿Se arruina? Ajá. Se arruina, se desquebra. ¿No nos arruina? Un muñeco que va a arruinar. Le puedo enseñar a un muñecón que va aquí manejando, miren. Pero solo una media, le voy a dar un sumedio temitón. No, el chollo, mamá. ¿Masi tiras de...? Choyó. Choyó. Choyón de llanto. Vaya, vaya, pues, fíjate, mí lo que vos tú cometiste un gran error, fíjate. ¿Qué? de haber metido primero en la boca abierta de la cara y al canal y hoy a la isa y yo queriéndome por el tiempo no yo no voy a dejar viendo el partido de estar para que el partido de la cárcel para que el partido hoy si el partido pues ella dijo pues yo no sé que todo se da cuenta en este pueblo y ahí está ay no yo ya le aprendí a la manis también yo me eché cremita no sé pero y hoy me haya la mayla echando de cremita bien ahí bien apresuradamente sin crema no le aprendiste a la van de mes no pues es que imaginación no pego su chollón y queda blanco blanco como que como quiera como quiera agarró charralero no tenía el teléfono en la mano no le impide caminar yo no había leído no no lo había leído vámonos hijos los señores están arsoliando no 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 bueno la gente que vemos allá atrás medio arrepentida de ir a la gente va haciendo estaciones como el salto de entierro no la comparación del bus que el bus va a party party si es bien chivo ir atrás no hombre gran vacil se echa uno cuando no hay sol en el pico en los carros a este sol ahorita no quema de esta hora no quema tranquilo no pero se siente algo rico por lo heladito pero pega o sea la piel se la requema o no quema más todavía si ya lo notamos o vendrán la mochila ya que ahí quema más ya nos dimos cuenta ya nos dimos cuenta no cari ahí quema más yo creo que hasta como a las 10 es buen sol o sea el sol no es tan quemante de ahí por allá creo hasta las de las 3 en adelante también 3, 4, 5 es buen sol o sea te puede pegar y no te quema tanto se han fijado que cuando vamos a la playa vamos como tipo 3 no venimos tan requemadas pero si nos pega de tipo 1 a 2, 3 de la tarde moraditas nos venimos como que somos mareñeros a mi se me han re pegado el sol a ustedes si fui toda la vida la pegó el sol ¿desde que nacieron? ayer en turín que se has pegado más fuerte el sol y el hermano está bien su camisita rozada cuando hicimos nosotros te acordás y cuando teníamos el móvil el azul y 11 nos metíamos adentro el carrito hasta tres en el baúl uno negrito azul negro azulito azulito así le pusieron los suscriptores la inmóvil y móvil le pusieron porque el que teníamos cuando iniciamos los canales la salvadora ese carro tenía yo un versa 2015 bien bonito así serán citarán y 11 nos vamos ahí adentro ahí está un vídeo donde nos enseñó en un cumpleaños en metro como nos metía vaya yo ese vídeo fui donde está en el baúl se metía que estaba ahí se metió a mí willito no es el vídeo fui no sé de opinión no para que desde vídeo fui como dios y no fui dijo apostamos y cuando vamos el dólares si fui es que iba a decir quizás ese vídeo fue el que vi y en ese cartón metíamos todos se levantaban buenos pero los niños no eran tan delgadistito pa porque hay cuánto palo amarillo miren y miren qué rico lo que va aquí tratando de ver qué era lo rico yo dije que ya llevan una sandía por ahí una papaya una piña con chile y se trate de hablar lo menos que pueda hablar lo más que no le acaso en naredes los comentarios qué chulo eso para yo no sé cómo no me ha quedado claro cómo se llama si es el palo para que el rojito que ven en el que yo les deje en el que hayan dicho nada de esperado porque no está revisando y usted es una gran desesperación nosotros enjabonarnos las nalgas y hacernos que no se llama burbuja de barranco no ya yo te acostumbra manzana está sin mano manzana está sin mano con los pies con la jeta más chiquita la gente oye 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 lo que te estoy diciendo y vos tanto que respetás a la hice y ahora no aquel día pero ahí a la cara y le va diciendo que más chiquita la gente no aquel día los bichos me dijeron que me había dicho no sé si dundita o pasmadita me dijo yo escuché cuándo ya me fui a cambiar eh qué malaba no 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 antes todo dundita dijo y lo peor que no me dijo en las espaldas ni me dijo en la calle no yo no he dicho así ay no ah pues de ahí viene ya el atleto está bueno Isa no se deje anda lo pasado te voy a ir agrajeando la riscura ah allá va ahí si ahí si ahí si Ay, disculpen que van viendo bien a primera plana la Isa, porque no tenemos de otra. A la Cari, gracias a Dios, la han dejado ahí atrás, ¿verdad? Uy, ni soy tan atrás. Por mí, ahora. Lo que pasa es que la Isa come bien alta. Dino, ¿eh? Dino. Puro dino cuando lo montan en el carro. En aquel, este... Pero él rompe el pañalito, ¿verdad? Sí, él rompe el pañalito. Yo a Don Agui le decía en aquel carrito negro que le hicieron una cosita aquí para sacarle de la cabeza. Como era más pachito y a veces me llevaban en la pierna. Aquí va a ser bonito, bichas. Aquí está el lugar. Sí, aquí abrieron aquí el... ¿Ese es el cuánto? El 69, ¿cómo se llama? ¡Híjole! Este es el... Uy, 62. ¿Es el 62? ¿Así se llama? Sí, sí, sí. ¿El Veracá está más arriba o más abajo? Más arriba. ¿Cómo va a pasar en vuelta aquí? Dijéndome que pases, tu hermano. Lo pasamos al Veracá mejor y... En vez de ir a la Zumba. Sí. ¿Y el Veracá qué onda estará abierta? Pues yo no sé qué hay ahí. ¿Piciarío? Pero si el río... Pues ayer fuimos juntos ahí. Entonces, nos vamos allá tanto. No, bonito. Tendríamos que... Que viera piscina, sí. No, no dicen, no ponen ahí qué atractivos hay, porque eso lo dice... Río. Solo dice 69. Es como aquí, la cascada es bonita, pero para bañarse bien pachito. Ajá, es que tiene un gran pedrero. Ajá. Ay, me disculpan por el vidrio todo sucio, ¿verdad? Pero... Él no quiere gastar un dólar en lavar. Uy, no cobramos un dólar. Uy, se pasó. Es moto, que un dólar. Supieran cómo voy haciendo el trigo a los corazones aquí yo. Sí, cinco. Panejando con una mano, grabando con la otra. La moto creo que... Para tres, dos dólares. Dos y tres dólares. ¡Ay, Tomali! Uy, él venía pegado ahí, no, me tocó venderme para acá. Él hubiera dejado la otra moto. Yo voy a buscar, ¿eh? ¿Ejemplo? ¿A él? Él. ¿Ejemplo? ¿A él? ¿A él? ¿A él? Pero que eso fue este piscina, porque no dicen nada. Allá vamos, también. ¿Bandantiales? En otra vez vamos a venir. Sí, con los tripudos, vengamos, a conocer, a conocer, oiga ahí. Vaya, señores. Vaya, señores. Vaya, sí que ando, vamos. Vamos a despedirte. Pero que si quiero tanto tiempo. Ah, sí, yo me llevamos. Hijo. Vamos a pasar. Cae y media hora, llevamos. No, tampoco. Vamos a ver en el próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Bye, bye. Nos vemos, cri... Ay, tí, crió. Ay, tío, chero. Ay, tío, chero. Creo que ahogado lo llevo. Tanto pedo que lo vamos tirando. Yo me voy a aportar con los peditos, ya. La carica es más japancita, que tiene de puro airecito. Puro gas. Uy, oiga. Puro pumba, chero. Puro pumba. Pumba es bien pedorrito. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, 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 adiós. Mira, vamos, traerle las liandres de la banda. No tiene. No tengo liandres. No tengo liandres. Y un día ya en el troncito.